Vamos a ver, chat GPT, venga. Venga, eres, yo le digo a CPT, eres el mejor profesor de informática del mundo. Tienes que enseñar a los alumnos a crear un programa que aplique un filtro simple en Python. Un filtro de imagen, que si no se lo digo ya, ¿qué filtro? En Python. ¿Voy bien o no? Decidme si voy bien. Roll, resultado, quiero, objetivo. Objetivo, el objetivo es que me escriba el código en Python y que lo explique. Que también quiero que me lo explique, no quiero que me escriba el código y ya está, pues si yo no me entero, no me entero, me lo tiene que explicar. Contexto. El tutorial es para un grupo de alumnos de primero de bachillerato en Andalucía. Sí, sí, él va a buscar y va a mirar páginas que tengan que ver con primero de bachillerato en Andalucía. Le va a entrar y va a decir, esto mejor que esto. Si no se lo dice, la salida a lo mejor nos parecía o no. Limitaciones. Intenta usar un estilo muy simple y divertido. Con metáforas que ayuden a entender el código. Eso es nuevo, eso se me ha acabado de ocurrir. Oh, me hay algo aquí. Uy, 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 uy. No, esto no quiero yo tanto. Ve tú. Este es cachito. ¿Cómo? ¿Se te ha llevado el cachito? Sí, es que lo intentaste divertido. No quiero esto. Sí lo quiero, pero no lo quiero porque aquí me hace el filtro ya. Un filtro mágico. Aquí lo que hace es operaciones con los píxeles. Tampoco quiero tanto, ¿vale? Pero esto me lo voy a quedar yo para después. ¿Ok? Me lo voy a quedar. Porque estoy haciendo los apuntes de ingeniería de prompts. Entonces tengo aquí como 17 páginas de cosas que he hecho ya. Que he hecho. Como si yo hubiera hecho algo, ¿sabes? Yo no he hecho nada, pero bueno. Lo que estoy copiando son los prompts que pongo y los resultados. Para analizarle y decir, oye, pues este prompt me ha funcionado. Este no me gusta de esto. Entonces voy a hacerle alguna modificación. ¿Vale? ¿Cuál va a ser la modificación? Está bien. Pero solo quiero, pero quiero que aprendan a usar pillow con un filtro simple como tonos de gris. A ver si ahora me saco algo mejor. Nada, que me lo pone por separado. Bueno, ya está. Así se va a quedar. ¿Vale? Pues ya está. Primera parte. ¿Vale? ¿Vale? Primera parte.